Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego Flores y en esta oportunidad estudiaremos la unidad número 1 de la tercera semana con el contenido Plans for the Weekend que son planes para la semana. Luego tenemos 1.1 que es la activación. Lea las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en tu cuaderno. Answer the following questions in your notebook. Empecemos. En nuestra primera pregunta tenemos How often do you think about the future? ¿Qué tan seguido tú piensas acerca del futuro? Y tenemos en nuestras respuestas. Este es solo un ejemplo. Siempre porque me gusta tener una vida muy ordenada y trabajar por las cosas que deseo obtener o deseo alcanzar. Y en la pregunta número 2. Do you keep a journal for your plans? ¿Tú mantienes algún viaje en tus planes o tienes en mente hacer algún viaje? Y en las respuestas le vamos a poner Yes I will visit Guatemala next year and spend time with my family. Sí, voy a visitar Guatemala el siguiente año y pasar tiempo con mi familia. Recuerden que esto es un ejemplo. Ustedes ahí pueden contestar acerca de sus propias respuestas. Luego tenemos el 1.2 que es la presentación y dice que esta semana identificarás dos estructuras para hablar acerca del futuro. Puedes utilizar going to cuando describas planes definitivos y will para decisiones tomadas espontáneamente o predicciones sin evidencia. Acá tenemos un cuadro con las formas del futuro. Acá tenemos going to y por este lado tenemos will. Como veíamos a continuación que going to son para cosas que vas a hacer en el futuro pero son cosas certeras. Cosas de las cuales estás seguro que vas a realizar. Mientras que en will es para decisiones tomadas espontáneamente o para predicciones de algo que realmente no tienes una evidencia clara. Sino que es algo que crees que puede pasar pero no hay una base certera para ello. El 1.3 que es la práctica. Dice que acabamos de escribir oraciones utilizando la estructura correcta. Recuerda que going to se utiliza para describir planes definitivos y will para decisiones tomadas espontáneamente. Acá tenemos una serie de ejemplos que vamos a tomar en consideración. Acá tenemos un ejemplo. Swimming in the lake on Saturday. Dice que nadar en el lago el domingo. Acá tenemos entre paréntesis que dice que es un plan definitivo. Es un plan que ya está previamente asegurado y confirmado. Por ende nuestra oración sería I'm going to swim in the lake on Saturday. I'm going to porque es algo seguro. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios a continuación. Tenemos en el número uno. Go to the gym. Ir al gimnasio. Entre paréntesis tenemos que es un plan definitivo. Así que vamos a utilizar going to. I'm going to the gym tomorrow. Yo voy a ir al gimnasio mañana. Luego tenemos en el número dos. Win the lottery. Ganar la lotería. Y tenemos entre paréntesis que es una predicción. Por ende vamos a utilizar will. I will win the lottery. Yo voy a ganar la lotería. Pero es una predicción porque es algo que no es seguro. Hay tantas posibilidades. Entonces no es algo certero que va a pasar. Luego tenemos do my homework. Hacer mi tarea. Es un plan definitivo porque es algo que tenemos que hacer para ser responsables. Por ende nuestra oración va a llevar going to. I'm going to do my homework in time. Yo voy a hacer mi tarea a tiempo. Y así seguimos con drink less soda. Beber menos soda. Esta es una decisión espontánea. Que muchas veces tomamos en el momento. Pero a la hora de ampliarlo. Se nos hace muy difícil poder controlar esas necesidades. Por eso dice que es una decisión espontánea tomada en el momento. Y por eso usamos will. Will drink less soda. De ahí tenemos watch my dog. Es un plan definitivo. I'm going to watch my dog. Y seguimos con play soccer on Sunday. Es un plan definitivo. Y nuestra oración dice. I'm going to play soccer with my friends on Sunday. Y así seguimos. Save money to buy a book. Esta es una decisión espontánea. Ya que muchas veces. Pues el dinero no nos alcanza para comprar golosinas. Entre otras cosas. Así que no es algo certero. Que en realidad lo vamos a hacer. Por eso nuestra oración será con will. I will save money to buy a book. Luego tenemos help more at home with the church. Ayudar más en la casa con las tareas domésticas. Es una decisión espontánea porque muchas veces no lo hacemos. Así que utilizaremos will. I will help more at home with the church. Y continuamos con el número 9. Study math for the test. Este es un plan definitivo. Estudiaré matemática para el examen. Así que nuestra oración dice. I'm going to study math for the test. Y por último tenemos be on tv. Es una predicción. Va a estar en la televisión. Pero es algo que no es totalmente seguro. Así que nuestra oración es. I will be on tv. Y llegamos al 1.4. Production. La producción de lo aprendido durante la guía. ¿Cuáles son tus planes para esta semana? Escribe un párrafo corto sobre tus planes. Y dice. I will go to the gym in the mornings with my brother. Yo voy a ir al gimnasio en las mañanas con mi hermano. Usamos will. Porque sabemos que muchas veces nos da como que pereza. Y entonces no es algo certero que va a pasar. Luego tenemos. And I'm going to do my homework early. To send it to my t-shirt. Luego voy a hacer mi tarea temprano para mandárselo a mi maestra. Usamos going to porque es algo que tenemos que hacer. Porque somos responsables con nuestras tareas. Luego dice. The rest of the day I'm going to practice my English lesson. El resto del día voy a practicar mis lecciones de inglés. Usamos going to porque es una certeza de algo que vamos a realizar. Y sigue diciendo. And I'm going to rest at home. Y luego voy a descansar en casa. Este fue mi ejemplo. De la producción. Así que tú crea tu propio párrafo. Utilizando will or going to. Dependiendo de tus actividades. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.